¿Qué tal amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando excelente, súper súper bien, como siempre. Y bueno, el día de hoy les quiero informar que vamos a tener una nueva sección. En esta sección aún no tiene un nombre, pero vamos a estar platicando. Es básicamente ahora sí como que todos se subieron al tren de los podcasts y nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Así es que vamos a hacer el día de hoy un podcast. Espero que les guste y pues, ¡vamos! Y bueno, pues el día de hoy con la inauguración tenemos un tema que, bueno, se nos hizo interesante platicarlo. Y es lo bueno de vivir en México. El tema de lo chingón de vivir en México. Y es que hay muchas cosas buenas de vivir en México. A mí, en lo personal, se me hace bueno vivir en México. Bueno, vamos a ponernos un poquito más cómodos porque estar acá adelante como que cansa todo el tiempo, ¿no? Lo bueno de vivir en México a mí se me hace mucho para las fiestas. México tiene bastantes fiestas. Borrachos. Borrachos, sí, borrachos y borrachas, ¿no? También. No, 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 es clubiano, son unas peritas en dulce. Ah, son menos, son menos las mujeres borrachas, pero de que las hay, las hay. Conozco, conozco varias, varias borrachas. Pero bueno, las fiestas no solamente son para ponerse borrachos. Digo, también hay muchas fiestas mexicanas o que se celebran aquí en México. Donde también hay borrachos. Donde también hay borrachos, pero, por ejemplo, las fiestas del Día de Muertos que acaban de pasar, precisamente, es una tradición, pues, mexicana y que se celebra a lo grande, se celebra en grande. Es de las pocas culturas en las que se celebra la muerte, ¿no? Normalmente la gente como que le tiene miedo a la muerte. Y aquí en México como que nos vale la muerte. Pues, si nos vale el COVID, pues, que no nos vale la muerte. Entonces, yo creo que es como, perdón, como celebrar la vida. A lo mejor por eso es que la celebramos. No es tanto como celebrar la muerte. Bueno, sí, celebrar la vida. Pero al fin y acabo de celebrar. Eso es lo que me gusta de México, que son las celebraciones. Y para todo celebramos. Que si hubo un cumpleaños, celebramos. Invitas al compadre, al tío, al abuelo, hasta al vecino que casi ni le hablas nunca, pero ahí lo estás invitando. No, pero lo padre de esto es que cualquier, fíjate, cualquier festividad que tú veas, hay alcohol. Por eso te digo, o sea, los borrachos. Pues, si hasta en la lotería aparece el borracho, pues, ni modo que no haya. Niño, hay borrachos. Porque viene el compadre que toma el tequila, que es tradición de aquí de México. Tequila y el mezcal. Tequila y el mezcal. El mezcal, muy buen mezcal en Oaxaca. La primera comunión del hijo, de la hija. Hay tequila, hay mezcal, hay borrachos. Pero no se diga el 15 de septiembre. No, el 15 de septiembre es la celebración donde más borrachos hay. Por eso hasta las patrullas andan ahí como locas deteniendo a la gente. Y, pues, dentro de eso lo malo es que hay accidentes. Hay accidentes, pues, feos. Eso es algo, algo feo de las fiestas, digamos, ¿no? Pero dentro de todo las fiestas son muy, pues, ahora sí que muy divertidas. Pero, pues, también tienen sus lados no tan agradables. Por ejemplo, en unos 15 años, que pasa el padrino decir sus palabras que como es hasta todo borracho, ¿no? O la clásica tía, la clásica tía que se quiere llevar al centro de mesa. Llegas a la fiesta y ya no es centro de mesa, ya es lado de mesa porque la tía ya me la hizo para un ladito. Eso es muy cierto porque te voy a platicar. En mis 15 años, o sea, ya sabes, ¿no? Esa fiesta de voy a invitar a la tía que nunca has visto, al primo que no conoces. Y ese primo ya tiene familia, pero ya se dejó y tía otra mujer, ¿no? Así todas las dos. Ajá, pues, ya haces una macro fiesta, que es una macropeda. Y no faltaba, como tú dices, el borracho, un tío que venía de otro estado, también mexicano, ¿verdad? O el tío gabacho, que se regresó nomás para los 15, para gorrear. Mi pastel terminó en el suelo, él terminó así tirado, ya así de borracho, haciendo un breakdance. Breakdance sobre pastel. Ajá. El breakdance más dulce que has visto. No, bueno, o sea, sí, pero es lo que te digo, borrachos, o sea, ya bien borrachos, se fue lleno de pastel y al final dice, hija, qué bonitos tus 15, pues sí, ya te acabaste la fiesta. Tío, te la pasaste ahí tirado, cómo no va a ser bonito, tragando pastel. Bueno, todo lo que fuera es bueno que se lo comieran, pero supongo que nada más lo fue embarrar por ahí en todo el piso del salón y los demás se quedaron con ganas de pastel. Sí, y eso que dices de la tía sí es bien cierto, así llevan hasta aquí el niño cargado, en la otra mano llevan la charola del mole, aquí viene agarrado el refresco, aquí el poquito de tequila que le quedó de la mesa, y te dice, nos vemos mañana en tu casa para el recalentador. El recalentador. Yo ni siquiera te conozco, no te había visto, cómo vas a ir a mi casa. ¿Cuál recalentador si ya te estás llevando lo que quedó ahí en el itacate? Porque se llevan el itacate, ¿quién quiere? Oye, para el fulanito que no vino, no, hombre, pues si no vino no le interesa, no le lleves, ¿no? No, aparte, o sea, no falta la tía de, ay, luego me llevas mi olla, ¿no? Entonces, como mexicano, se acostumbra que el traste que te prestaron, pues lo devuelves como con un presente. O sea, dices, bueno, pues ella me la prestó para el mole, pues le regreso unos tres piecitas de pollo con mole. Sí, eso sí, se acostumbra regresar las cosas. Llenas. Llenas, llenas, ¿por qué no? Pues te las regresas vacías, hasta caras hacen. Pero bueno, esas son las fiestas como que acá, familiar, ¿no? De las que hay en todas. Y otras de las fiestas de lo que es orgullo ser mexicano, bueno, a mí me gusta mucho, hablando de fiestas, son las fiestas de los pueblos, ¿no? En donde ponen el castillo, ponen esa clásica corona, con la corona que ponen arriba de los castillos, la que vuela y le cae a la vecina que estaba metiche ahí con su tejido y en su sillita fuera de su casa. La otra vez, recordarás que el día que fuimos a Juchitlán, porque ahí estamos, ahí vamos en las fiestas, bueno, esta vez no fuimos porque no se pudo ir a ningún lado, pero ahí vamos a las fiestas patrias donde había un castillo, una señora que le cayó, o sea, la corona, pero pensaba el castillo yo creo que estaba mal hecho, ¿no? Porque ni siquiera salía, empezó la corona y empezaba como, uuuh, hacía tembalearse, subió la corona, pero no subió ni cinco metros cuando de repente, bum, da la vuelta. Ah, sí, empezó la madera y nunca se vieron las luces, se vieron como la mitad, todas incompletas, y al final la corona cayó en la casa de una señora que estaba ahí tan tranquilamente, sacó su sillita de madera, su tejido, y toma la casa, la ambulancia tuvo que ir, sí, quedó toda quemada, creo que sí se le quemó una pierna, pero... Pero aparte, como todo buen mexicano, se hizo la bola del chisme. Ah, sí. Y ya sabes, no, es que era fulanita, no, sí, híjole, sí le cayó. Entonces, esos sí tenemos los mexicanos, que hacemos... Chismosos. Y el teléfono es compuesto, porque a lo mejor a la señora nomás le pegó, no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero supongamos cayó aquí en el hombro, ¿no? Y te encuentras después otra persona y te dice, no, es que le cayó en la cabeza. Y otra de esa persona, le cayó en la cabeza y se descalabró. Pues yo sí vi, yo sí vi lo que le pasó, corrí, corrí para ver cuando, cuando la... Esta corona me quedó chismoso, pues tenía que enterarme de primera mano, porque después me iban a contar mal, entonces yo corrí hacia donde estaba la señora esta que se quemó, y sí, la verdad es que le pegó en su pierna, se le quedó ahí dando vueltas, porque estaba mal hecho, pero vueltas, vueltas sí daba, entonces se le pegó en su pierna y después se metió a la casa porque estaba como un pasillito, y bueno, quién sabe si la casa no creo que se quemara, porque ahí estuvimos un ratito hasta que llegó la ambulancia y no, 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 no se quemó, no, no se quemó. Solo la bola de gente. Pero digamos que cuando salen bien las fiestas con esos juegos pirotécnicos están muy, muy padres. Bueno, a mí me gusta, no, es que como que ahora ya contaminan mucho, y en otras partes... Pero siempre han contaminado mucho. Bueno, siempre han contaminado mucho, ahora ya se defiende un poco más esa parte de la ecología, pero hay pueblos enteros que viven de eso, este que... De la pirotecnia. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero siempre explota, cada año explota. Cada año. Cada año se quema. Entonces ese, pues esa manera de vivir se acabaría si no hay esas fiestas, ¿no? Sí, aparte como le contarías a tu hijo, mira esas lucecitas así. Ahora ya lo que están haciendo es con drones, pero sí, están muy padres. No, ya, no se sienten. Ya no hueles a esa pólvora que han contaminado tus pulmones. Sí, no, ya no. Pero esas fiestas están muy, muy buenas, las fiestas de pueblo. Bueno, a mí las personas me gustan, y las danzas. A ti te fascinan las danzas. A mí me gusta verlas, pero por... Las de los concheros, porque he de confesar que las de los apaches no las disfruto. Ah, lo están discriminando, están discriminando a los apaches. Si tú eres apache, te están discriminando. Si eres conchero, pues felicidades. No, o sea, ambos, ambos se, ¿cómo te dije? Se nota el esfuerzo que ponen, porque no creo que es así de que, ah, sí, qué padre, ah, ya sé, voy a ir a danzar. O sea, no, porque me imagino que lleva su... No, llevan una preparación muy grande. De hecho... Todos van bien coordinados, sí. Pero disfruto más los concheros, porque creo que es más, más mexicano. Más tradicional. Así con su penacho y todo. Los otros traen la Virgen de Guadalupe acá tres más. Digo, que no es tan padre esos señores que sí, ya traen como la pancita caguamera y parece el señor embarazada, así agármándose la pancita y el tatuaje todo agudo, que ves que le hace como así, ¿no? Pues traen al jaguar que ya en vez de jaguar parece gato casero. Perro hambriento. Ese gato que salió hace poquito de internet que está todo gordo, así, ¿no? Ah, sí. Bueno. Pero no, sí tienen que tener mucha preparación. De hecho, pues ya mi tía es de las danzas. Entonces pasan horas y horas y horas preparándose. Y eso es en la parte de los que bailan. Pero la parte de los que traen el tambor también es un megatamborzote pesadísimo. Muy machinante y todo. Bueno, aquí en Querétaro recorren todo lo que es el centro. Ay, las danzas de la cruz, no vayan. Están aburridísimas horas y horas. Bueno, vayan un ratito. Un rico guacolote, un buñuelo, un actor. Sí, eso sí. Pero vayan un ratito. Es que yo fui la otra vez, fuimos y estaban horas y horas los concheros. O sea, yo estuve ahí con dos horas fáciles en el mismo lugar, parado en la esquina. Y ya después de un rato ya eso se te hace aburrido. ¿Pero qué pasaría si alguien pasa y te dice, oye, ¿quieres un tequilico? No, pues le digo que no. Te quedas. No, ya estaba bastante aburrida, no. Pasó el sueño de los jarritos, los jarritos venden tequila. No hay tequila rebajado. Pues, pero era tequila, me podía comprar unos 10. Bueno, sí. Pero no, bueno, a mí lo personal, me gusta verlas un rato, pero ya después de que te gusta media hora, 40 minutos, ya se hace aburrido porque básicamente hacen lo mismo. O sea, lo interesante de ahí es ver los vestuarios, ¿no? Ver los penachos así largos, grandes, que los tienen. Yo no sé cómo le hacen. Pensados. Es a lo que iba. Yo no sé cómo le hacen. Tienen que tener ejercicios como de cuayo. Así se cuelga una pesa y hacerle así porque... Creo que hacen todo el año para prepararse para la... Yo creo que sí, porque los penachos están gigantes. O sea, son así penachos gigantes y luego están demasiado pesados. Yo los... La otra vez, en una ocasión que fuimos a la cruz también, estaban unos que estaban así como ensayando. Una persona me dejó agarrar, cargar el penacho ese que estaba. No, pesado. O sea, yo creo que me lo ponía un rato y esos como los que bailan con la fruta en la cabeza, no sé, no se llaman. O los... O esos panaderos que llevan así, el panadero con el pan que se pone en su canasta. Bueno, yo creo que pesa lo mismo, el pan que el penacho. Pues no, yo creo que más se pesa más el pan. Porque aparte... El equilibrio de la bicicleta. Tienen que llevar a bicicleta. Ya no se usa, ya no se usa. Eso era en los ochentas, hace como muchísimos años. No, ya en los ochentas. Bueno, antes. Pero ya no, ya es. Yo nunca he visto uno de esos. En las películas de Tintán y de Cantinflas. Y ya que veamos, no hay que comprarse. Pues si se para, pues. Pero que va de bajada. Mira, yo no vendo. Como la señora de las empanadas, las doy a diez. Véndame todas. No, las que quieran, menos todas. Igual puede ser el panadero. No, no, no le puedo vender. Pero bueno. No, no. No, bueno, qué tal si ni uno. Porque no es... Ni frenos. Va de bajada y no se detiene hasta que ya llega al final. Sí, eso sí. Bueno. Esa es otra cosa a la que me gusta de México también. Pero hay algo que no me gusta. Y son los juegos tradicionales mexicanos. La verdad es que no están muy interesantes. Por ejemplo, a mí la lotería no me gusta. Nunca me gustaba la... No, sí. O sea, sí la juego y a lo mejor dos o tres partidas. Y ya después de eso se me hace como aburrida. A mí sí me gusta porque tienes que estar así como que con todos tus sentidos, ¿no? Y más si ya traes tus copitas encima, pues ya está. Que escuchas, ¡ay, que ya pasó! ¿Qué? ¡Ay, que ya! Entonces, es divertido porque aparte, pues estás así con el ambiente. Lo he jugado familiar, pues con toda la familia. Estás así... ¡Ay, no! ¡Ay, que ya me equivoqué! ¡Ay, ya se pasó! Oigan, ya pasó este y pues el que la está cantando en su rollo. No, pues también si la va cantando y no se le entiende nada. No, pues ya no se le entiende. Pero está una parte. El que va bien rápido y no se le entiende nada. Y el que va así como con toda la calma del mundo. ¿No? Y que empiezan a decir... El que brilla por el día y no se quema así. El sol. Pues sí, pero... Y la que tiene espinas y flores hermosas. La rosa y... ¡Ay, las patas de mi tajana! No, pues no, no me gusta mucho la lotería. La verdad es que no. Son de los juegos que no. El que sí me gusta es el trompo. El trompo. Yo recuerdo que mi papá... Sí, pero se puga. Bueno, te voy a enseñar un día de eso. Yo recuerdo que mi papá una vez me hizo en una ocasión un trompo de madera. Pero, o sea, estaba pesadote. Yo ese trompo... No era trompo. No. Me parece que era una piedra y se mintió. Era uno de esos que le hacen el molcajete, ¿no? Pero de madera. No, era un trompo de madera. ¿Cómo se llaman eso? No, no me acuerdo. Pero yo nomás sé que es la parte... La contraparte del molcajete, digamoslo así. La piedrita. La piedrita con la que le mueles. Pero no, no era una de... Era un trompo bien hecho. De madera así grandote. Lo hizo en el torno. Y así, o sea, pesado. Estaba como este tamaño. Y una cuerda... Los trompos normalmente los que te venden en las papelerías traen la cuerda bien delgadita. Y aquí una mariposa y un arito. No, esta era la pura cuerda así larga. Tenía un nudo de cada lado de la cuerda. Y me acuerdo que arriba de la parte de la cabecita del trompo tenía un pedacito muy chiquito. Lo amarrabas y de acá tienes que ponerle el dedo para empezar a amarrarlo. Porque los de las papelerías... Ya ves que traen la punta, pero ya traen como que la basecita para que empieces a amarrar. Yo no sé por qué casualmente pasaba un tigre y ¡pah! ¿Un tigre? Un tigre. A mí te escucha como... Ah, sí, preparabas tu piedra, tu hilo. Ah, estaba cazando. Le dije, ¿un tigre? Estaba en la calle, en la colonia. No hay tigres. Puede pasar un ratero, un marihuana. Sí, más un ratero, una marihuana o algo así, pero un tigre. Pero bueno, ese jugaba y ya ves que haces el pullazo como el que le llamábamos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el chiste es que le tenías que pegar al trompo con la punta del otro. El pullazo. El pullazo, no, ese es otro pullazo. Y le pegabas, no, ya nadie quería jugar conmigo, pues ese trompo destrozaba a todos los demás. Pues sí. Pero ese era el clásico trompo, digamos, de madera. El yo-yo también. Ah, el trompo, el yo-yo, las canicas. No, pues tú, ¿qué sabes jugar? Este, sé jugar, el burro 16. Sí, se llama así. Ah, sí, el burro 16. Y el otro, había un juego que yo jugaba mucho cuando estaba en la prepa, que era Chinchalagua, le llamaba un Chinchalagua, que te echas a correr, y tenías que pegar, había uno que estaba, le llamaban el poste, no sé si lo jugaste algún día. Porque así nada más era puro sombra lo que jugaba, estábamos más locos. Ay, sí, yo. Uno se ponía así de poste, como con las piernas abiertas, y otro, ahora sí que, literal, metía la cabeza entre las piernas del otro. ¿Le ponía aquí? Ah, ya sé cuál, sí, que se iban como poniendo varios, y el niño tenía que quedar casi. Tenías que brincar al frente, sí. El beso. El rompecolumnas, casi, casi, porque yo me acuerdo que brincaba, estaba muy flaquito, no sé dónde quedaba, ya, talonjota, pero... Se me hace que te comiste a los niños que iban ganando. Ándale. En ese tiempo, me acuerdo que yo brincaba un buen, me paraba así en el último, y brincaba casi hasta quedaba enfrente con el primero. Entonces, caí. Sí, 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 no se me hacía nada divertido. No, sí estaba divertido. O sea, no, imagínate, estás así, y luego... O sea, que te caiga uno a la mitad, o sea, no en el cuello, pero un poquito más atrás, dices tú en la columna. Pero sí estaba divertido. Pues sí, obviamente, casi todos estaban más pesados que yo, y yo estaba muy flaquito. Bueno, eso sí tiene al mexicano, o sea, como que es bien entronico, y dicen, ah, sí, ahí hay golpes, ahí voy. Pues desde la primaria, cuando te hacían poste, entre los niños... A mí no creo que hicieron poste. No, a mí sí, en el asta de la bandera, te jalaban de un pie y del otro y... ¿Cuándo se vio a primaria y ibas? En el tintero. Ya te imaginarás. Ahí están los perros, traen navajas, ni modo que no te hicieran poste en la primaria. Bueno, sí. Pero esa parte también está buena de México, porque... Bueno, ahorita ya le llaman bullying, y ya lo satanizaron, pero realmente eso existió. Pero era divertido sin mío. Sí, ¿no? Y existió... Sentirlo ya. Lo verdad es que yo en la primaria fui un poco buleado, ya en la secundaria ya fui el buleador, pero... Sí, está divertido. Ahorita ya se está satanizando mucho, porque... Sí, creo que ya son... O sea, como ya hay más... Más... Más formas de... De burlarte. O sea, antes era... Por ejemplo, yo me acuerdo que algo que hicieron en la secundaria, no voy a decir nombres, pero te voy a contar la historia. Este, era así como la chavita, ¿no? Ya sabes, la bonita, pero por bonita, pues, tuvo muchos novios, y estaba la otra que también era la bonita, pero, pues, yo no sé qué tenía una bonita, que la otra bonita no tenía. Entonces, hubo como un pleito entre esas bonitas, y lo que hicieron es que la foto de la bonita no viera, le sacaron fotocopias, y le pusieron ahí una palabra muy fea, y era así como esos de se busca, pero con otra palabra, ¿no? Por toda la escuela. Pero decías, bueno, pues, o sea, ¿cuánto dinero podría traer una niña de secundaria para poder sacar fotocopias? O sea, a lo mejor su tío era el de las copias. Ándale, y las de... Tío, saca la foto, se está. Ahora ya, pues, ya con esto de las aplicaciones y todo, o sea, ya lo subes, y ya es más fácil quemarte en menos de un minuto. A eso iba, que es más fácil de viralizar una cosa, algún tema, o lo sé, lo primero que yo recuerdo que fue como viral de internet y que causó mucha polémica fue el Edgar Secai, no sé si lo viste. El Yahweh, Yahweh, que se caía. O sea, ese niño iba tranquilamente a pasarse un río, alguien lo tiró, se le hizo chistoso, y sí fue chistoso, pero, o sea, lo raro de esa historia fue que se viralizó. ¿Cuántas personas no habrán tirado en ese tronco? Y nadie se daba cuenta. Él fue el único. Se reían los que estaban, los que iban ahí, y eso eran todo. Pero después de ahí ya nadie se enteraba, y ese fue el primer caso en el que, pues, se viralizó y se hizo famoso. Hasta cancioncita le hicieron. Y de ahí, ¿cuántos no hubo? Como este niño que veíamos del periquito, que era un ratóncito. Ah, no, era un... Sí, que se comió de su gato. No, el perro. O perro, no sé qué se comió, pero el chistoso se lo comió, y él le iba a dar a Dios chimuelo. O sea, ah, sí, ese chimuelo. Ese chimuelo. Hasta esos momentos íntimos que tenías de niño, que se, ah, se me volvió mi mascotita, y lo recuerdas con cariño. Ya no puedes verlo. Ah, ya, ya son virales, ya. Algún manchado te graba y lo sube. No, pero ese lo grabó el mismo niño. Estaba dándole como que el pésame. Era el video de despedido de ese, y el piche perro se chingó su chimuelo. Hay otros momentos en los que dices, bueno, yo lo quiero para mí. Guardar. Y no falta el hermano grande, que todos yo creo que tienen. Ah, no, sí. No, yo no tengo un hermano grande. Ah, sí que otro. No, no, hay tantos, porque es que todos. Bueno, la mayoría. La mayoría, pero un hermano. A veces los mexicanos somos muy conocidos por tener un chorro de hijos. Pues ya no, ya no, ya son como dos o tres. Así como que echaban competencias, ¿no? Sí. ¿Tienes diez? Ah, sí. Ah, pues. Por el once. Verás que ya para mañana voy a echar otro. Se aliviaban y luego, luego, yo creo. Sí, el que sigue y el que sigue, ¿no? Pues. Qué bueno que ya no. Eran familias numerosas. Yo no sé cómo le hacían, dónde los metían a todos. Imagínate, si hubieran sido las casas así, ahorita como chiquitas como estas. No, pues ya. Ya, si hubieran hecho como en las... En los campos de concentración. Nada más cabían así de recién. Pues ya se gira. Yo creo que sí. No, pero bueno. Otra cosa que es, pues, como tradicional de México es las cenas de Navidad. Bueno, es todo el mundo, ¿no? Pero aquí en México que se juntan, ahorita que precisamente que decíamos de las familias grandes, se juntan toda la familia a la cena. Pero no es tanto a la cena, sino es el previo de la cena lo que pasa aquí. Bueno, a mí lo personal me fastidia, me fastidia toda esa parte de estar poniéndose de acuerdo. Y más, imagínate que dice, no, pues hay que hacer una junta, una reunión, para ver cuándo nos reunimos. Y después planear. Y que la cena sea... Pero nunca se ponen de acuerdo las familias por eso. O sea, siempre como que hay alguien al que les disgusta algo. Es lo que tú dices. O sea, como es mucha gente, o sea, no pueden ponerse de acuerdo a que sí solo son cuatro. Bueno, eso sí. Pero en las cenas de Navidad, pues normalmente hay como que se reúne toda la familia, pero hay como ciertas rivalidades, ¿no? O sea, como que, o no rivalidades, sino que como que no se ponen... Ya no están, ¿cómo lo diré? Muy a gusto la gente. No sé. Ah, me quedé pensando. Bueno, en las cenas de Navidad y todo eso, son las festividades. Lo padre del intercambio. Lo último del año. Ah, lo padre del intercambio. A mí no me gustan los intercambios tampoco. Yo soy el Grinch. Me he dado cuenta que soy un poco Grinch. A mí no me gustan los intercambios. Tengo mucho Grinch. No me gustan los regalos tampoco. No me gusta. Me gusta cumplir años. No, sí, me gusta cumplir años. Un año más de experiencia, un año más vivido. Pero yo siento que todo eso de los regalos, todo eso es como más mercadotecnia que otra cosa. O sea, te hacen... No me gana los regalos porque nadie dice, hoy voy a ver a Violeta y le llevo un regalo. O sea, no. No, pues ni siquiera. Entonces yo sí, yo sí soy de las personas. A lo mejor si tú quieres, por conveniencia, por mercadotecnia. No, ya dijo que por conveniencia. O sea, que regala para que le regalen. No, no, no. No le regalen nada. Mucha gente sí lo hace así. Ay, como mi cumpleaños sí me trajo, yo le llevo. Y si no te traen... Ay, como no me trajo, no le llevo. No, yo siento que si te cae bien, te van a hacer darle un regalo. ¿Te van a hacer? Ajá. O sea, te van a hacer llevar un regalo, aunque no te hayan llevado regalo a ti. Pero si me dices, no te cae tan bien o no puedes en ese momento, no lo das. No voy a la fiesta o nada más voy a comer. Porque eso también es mucho. Me llevo a toda mi gente que vive por aquí cerquita a comer para que se le quite. Sí, y eso también es mucho de México, que nada más van a la fiesta a comer. O llegan tarde. O llegan tarde. O llegan una hora de recepción. Sí, 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 sí. Y llegan dos horas después y tú habías contratado a la señora que iba a echar los tacos. Y ya llegan. ¿No todavía alcanza, hija? No, señora, ya no alcanza, ya no alcanza. Dijimos que las dos y son las seis, ya no alcanza, ya va, ya mi hijo ni venga, ¿no? Ya así como por pura pena ya no va. Yo creo que me encantan así la tía de... Uy, y todo frío. No, a mí no me encanta, a mí como que hasta me da pena ajena que lleguen bien tarde. No, pues ya no me encanta la tía, pero siempre está como esa figura de la tía de... Ay, bien apenada. Ay, qué pena, llegamos tarde. Y te cuentas así como que la historia y dices, no, sí, tía, pásate. Pues ya que le dices, ya está ahí. Pues ya está ahí. No la puedes correr. Solo con pase. En su pase decía que las dos y ya no entras. Ah, ya, bye. Como los cadeneros ya no entras. Ya. Entonces, este, pues ya en qué estaba. Ah, sí, llega la tía. Pues se le huele bien. Ya le dices a la de las gorditas tacos. No seas malita, pues aunque me cobres un poquito más ya tú ahí poniendo de tu bolsa, le sirves a la tía. Ay, nada más, es que esto no me gusta. ¿Y no tendrás sin grasa? Así. Pesas 200 kilos si quieres sin grasa. Oye, no lo podrá calentar porque ya está medio frío. Pues cómo no, si llegaste cuatro horas tarde. Y ya quieres montar en la mesa. Ay, es que a mí me gusta este refresquito y me estás dando de este otro. Por eso a mí no me gusta esperar. Digo una hora y ya. Sí, ¿quién llegó? Llegó, ¿quién llegó? A mí me dicen que llego tarde a las cosas, pero. Pero sí llega tarde. Sí, llega tarde. Sí, sí, llegó tarde. Pero tampoco me gusta que me esperen. O sea, si no llegué, pues ya mejor. Es muy tarde y ya mejor no voy. Porque él es de los que aplica de Marta. Entonces, aquí en la esquina iba saliendo del baño. Ah, yo sí conozco a alguien así. Saludos. Saludos. Si te estás viendo, ¿sabes de qué estoy hablando de ti? No viboreo, pero simplemente sé que hablo. Dices, estoy en la esquina y aún ni sales de tu casa. Sí, pero te desmiente tu mujer. Sí, bueno. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que nos gustan de México. Y aquí vamos a concluir la sección. Espero que les haya gustado. Digo, poco a poco vamos a ir mejorando. Y sus comentarios nos van a ayudar mucho para saber de qué tema les gustaría que habláramos. ¿De qué tema quieren que hablen? Dejen en los comentarios para saber y para la próxima, pues hacer un tema de a lo que a ustedes les interese más. En este que empezamos, dijimos y pensamos nosotros en un tema en específico. ¿Qué creímos que iba a ser entretenido y agradable para ustedes? ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Bueno. Pues si no quieres agregar nada, ya no vengas. Ya no vengas. Exactamente. Mira, yo me puedo quedar aquí a la mitad. Junto con mi rana. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este video, amigos. Y no olviden dejar su like. Suscribirse si no están suscritos. Y dejen sus comentarios sobre qué quieren que hablemos en el próximo video. ¿A quién quieren que te dijeremos? ¿A quién quieren que te dijeremos? No sé, escucho medio raro. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les hayan disfrutado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!